La experiencia de haber participado en la misa de canonización ese domingo 16 es una experiencia que queda marcada a fuego. Yo me preguntaba qué significaba para mí y decía, bueno, ha sido una experiencia maravillosa justamente en esto, en haber estado con un Papa, un Papa argentino, que estaba presentando al mundo, porque cada vez que el Papa propone una canonización, un santo, está presentando al mundo un modelo, y este modelo de santo y sacerdote es justamente un cura argentino, así que en una primera apreciación esto es una experiencia única. Y después también pensaba lo que significaba como iglesia con celebrar con el Papa, esto del cura brochero, junto a la tumba de Pedro, que tiene una expresión fuerte para la vida de la iglesia, llegar a Roma y celebrar allí donde están los restos del primer Papa y apóstol Pedro. Y después como tercero, que me llamó mucho la atención, es esto de la devoción del pueblo, especialmente el cordobés, porque son muy allegados a la imagen de brochero y al conocer la vida de brochero. Esa devoción y ese cariño, que ahora creo que también llega a todo el pueblo argentino, porque en todos los lugares, charlando con los curas, estamos tratando justamente de hacer que se conozca, uno por ahí de oída había escuchado hablar del cura gaucho y del cura brochero, pero bueno, pero que se conozca un poco más su vida, su entrega, su testimonio, y esto del modelo. Por eso yo más que nada ahora quiero compartir con la comunidad, no sólo esta experiencia linda y del corazón de lo que pudimos vivir allá, sino también una propuesta concreta, de qué significa ahora también como iglesia tener a este modelo, a este referente que es brochero. Y lo asociaba a esto, digo, el Papa, viste que cuando dio ahora estos últimos días ese anuncio de que no iba a venir a la Argentina, nos proponía también ponernos un poco la patria al hombro, ¿no? Y yo pensaba, digo, brochero se puso la patria al hombro en tiempos en que no era algo común, ¿no es cierto?, este tipo de expresión o de realización pastoral de un cura. En la época de brochero el cura estaba en la iglesia, celebraba los sacramentos. Brochero subió a la mula y empezó a recorrer todo tras la sierra, ¿no?, y el curato de San Alberto. Y de alguna manera se puso la patria al hombro, ¿no?, y vio que no sólo la gente necesitaba que se le proclamara el amor de Dios, sino que también eso se viese en obras y en hechos concretos, que fue como lo que hizo, ¿no?, fundar escuelas, abrir caminos, preocuparse por la vida de la gente, la educación, estar muy cerca de la gente. Y por eso insisto, también, este modelo de pastoral, de evangelización, es lo que quiero proponer también aquí, ¿no?, como comunidad, que lo podamos mirar y decir, bueno, el Papa nos está diciendo, nos ponemos la patria al hombro, miremos a brochero y miremos cómo él lo hizo, ¿no?, en aquellos tiempos, y tal vez sea el camino para nosotros. Volvieron, ya automáticamente se tuvo que poner a trabajar. Y sí, porque el sábado a la noche llegué y el domingo a la mañana, como digo, ya tuve que salir a la cancha, con la misa, los bautismos, y esta semana preparando a todos los chicos que comienzan, si Dios quiere, este próximo fin de semana, su primera comunión, que van a tomar su primera comunión, así que estamos, estoy con la confesión, la celebración de la reconciliación, del perdón con los distintos grupos, y comenzaremos, si Dios quiere, este sábado y este domingo, que es el último de octubre, y el primer fin de semana de octubre también, entre sábado y domingo, comuniones. Así que hay para trabajar. ¿Cómo lo han dividido? ¿Qué cantidad de chicos? Las misas de comuniones van a ser el sábado a las 17 horas, y el domingo a las 9 y media, y a las 17 horas. Dicho sea de paso, estos dos domingos no va a haber misa de 10 y media. Así que eso, para tomarlo en cuenta, porque va a comenzar 9 y media la misa de primeras comuniones. Así que, el último domingo de octubre y el primer domingo de octubre, no va a haber misa de horario de 10 y media. Claro. Van a ser en total 6 celebraciones, digamos, de comunión. Van a ser 6 celebraciones de comunión, sí.